¿Qué es la Comisión de Aranzabal? Fui miembro de las comisiones representativas, representando a la empresa de Aranzabal, mejor dicho, a los trabajadores de la empresa de Aranzabal, y participé de las huelgas desde el mes de enero del 76 hasta finales de febrero del 76. Digo finales porque nosotros, al conseguir nuestros objetivos, que los logramos a través de haber hecho una huelga de hambre, la empresa claudiscó y prácticamente nos dio el 100% de lo que planteábamos en nuestras reivindicaciones. Pero, sin embargo, nos comprometimos con el resto de las empresas para que en caso de cualquier tipo de movilización saldríamos también nosotros a la huelga en apoyo de ellos. Bueno, el 3 de marzo transcurrió que nosotros a las 9 de la mañana, como era costumbre, hicimos una asamblea de los trabajadores para informar lo que se avecinaba este día y tal. Y después de terminar la huelga y la asamblea, pues yo me tuve que ir a informar a la asamblea de Mercedes que lo hacían en Los Ángeles. Sobre las 11 y media de la mañana, así que terminó la asamblea de Mercedes, salimos por la avenida que entonces se llamaba Intergeneralismo, hoy la avenida La State, y allí empezaron a llegar los grises. Empezaron a dar leches por todos los lados. Pero allí nos quedamos unos cuantos y a mí me tocó coger a dos heridos. Los llevamos a una farmacia a curar y a mí pues se me ocurrió, coño, esto hay que... porque claro, ellos van a negar, porque eran heridas de bala. Mi mente y tal, lo mismo que antes había planeado lo de la huelga de hambre y me salió bien y tal, y dije, los voy a llevar a un notario. Los llevamos allí, se levantó alta, cosa que es alta, no ha aparecido muy bien. A la tarde, iba a ver la asamblea de San Francisco a las cinco de la tarde, pero primero nos reuniamos las comisiones representativas. Yo no pude llegar a la reunión de las comisiones representativas por haber estado con nuestros chicos y tal, y con el notario. Pero llegué a la iglesia de San Francisco sobre las cinco y cuarto, no pudimos entrar, tampoco los de las comisiones representativas que se habían reunido en la iglesia de Arana. Y ahí pues estuvimos pues tirando piedras, gritando a los grises. De buenas a primeras, pues, hay uno a la humilla. Lo cojo y buscando a ver cómo lo llevamos allí en brazos y tal, y un 850 que estaba allí aparcado y dio la suerte de que el dueño del 850 estaba allí. Nos metimos al coche y nos metimos por Vitoria, por dirección prohibida, y nos salieron los grises. Nos empezaron a dar golpes, nos abollaron el coche. Bueno, les hicimos ver que llevábamos un herido grave. Los pies abrieron, yo estaba sangrando del pecho y tal, y directamente nos dirigieron hacia el hospital de Santiago. Llegamos al hospital de Santiago, a la parte de atrás, y a mí me dio un ataque de nervios. Empecé, había dos autobuses de grises allí, empezaron a pagar patadas y tal, y empezaron a dar leches, la cosa que me metieron al hospital, adentro, a urgencias, me inyectaron algo, que yo aparecía a las 11 y media a las 12 de la noche en casa de mi hermano, que vivía en Chagurricho. Yo ya de ese día no supe más. Pero al día siguiente nos había convocado otro abogado, Añúa, que nos había estado asesorando, la borra de hambre y tal, y a aquella reunión fuimos naves y chaves y nos dijo, tenéis que salir de casa, esconderos donde podáis, porque van a ir a por nosotros. Efectivamente, cada uno de los minutos yo me fui a una casa de la de Victoria y otro, y la policía fue a casa, como yo ya estaba acostumbrado que fuera mi casa, pero al no pillarme, pues bueno. Y no salí de esa casa hasta después de en general, la comisión de los tres de marco. Nos reunimos en el pueblo pues la gente que habíamos estado involucrado en esto. Entonces nos dividimos para ir a informar por todo el estado. Yo con mi coche y otros tres más, entre ellos Juan José Sebastián, el club Alderono y otro, que no recuerdo el nombre o no quiero recordarlo, pues nos marchamos a Madrid. Y a mí me tocó ir a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares no pude estar mucho y de allí me llevaron al pozo, al Pío Reymundo. Allí empecé a explicar cómo había sido toda la huelga de Victoria, cómo se había desarrollado la huelga de marco. y en esto que vienen unos tíos que me sacan al pujón y a golpes y me llevan hacia la sacristía. Además, que los conocía yo. Eran tíos que eran de comisiones obreras y yo entonces era de comisiones obreras y la madre de la estinidad y había tenido reuniones con ellos en Madrid y me decían y me decían joder, me lo ha cañado. ¿Qué me hacéis? Y a sacarme y me dicen nada, aquí está la policía y se vende y te van a abrir a partir. Me sacaron por la sacristía fuera de hacia el pozo y de ahí fuimos a una asamblea. Pero en esto que nos llaman tenemos que venir para Victoria. Venía este Padre Iribarne, el general Campano y Martín Villa. Entonces, pues nos venimos para Victoria hasta y llegó luego ya el lunes y había muerto en ese interín entre el miércoles de ceniza que era el 3 de marzo y el domingo murió otro de los porque primero murieron 3, 2 o 4 y luego ya el quinto y se hizo otro funeral en la iglesia o sea en la Catedral Nueva. La huelga de hambre nosotros la hicimos la última semana de febrero yo creo que teníamos bueno, creo no estoy convencido que dentro de nuestra propia asamblea teníamos una quinta columna y me llega un 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 una octavilla que habían lanzado de la JOZ y la OAT que se habían reunido en 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 el centro católico bueno, pues echándonos encima queriéndonos echar encima a la gente. Nosotros ya habían conseguido que nosotros hiciésemos en lugar de hacer las las votaciones abrazo al ZAU hacer las secretas pero claro la gente estaba tan concienciada que de 800 y pico que estábamos en la asamblea casi 700 salieron sí a que no contiene a la huelga el resto no ellos se vieron que habían fracasado entonces es cuando empezaron a reunirse allí intentaron pues buscar otras fórmulas y era pues desprestigiarnos nos ponían en esa octavilla nos ponían a ponían Paco Lejuona Fernández naves y chaves nos están engañando al estado tal bueno entonces lo que en la asamblea que hicimos que entonces las hacíamos en el Pilar nos habían trasladado claro porque yo había denunciado al cura a José Luis Briñas porque en una de las veces que yo estaba informando a la asamblea estoy hablando por teléfono y un ruido que me era familiar abro un almario y nos estaban grabando en aquellas grabadoras de pinta que había y tal entonces lo denuncié y a los dos días me dicen bueno tenéis que ir a otra iglesia porque en el Pilar no hay nadie aquí una de las no contra cualquiera y ahí se desarrollaron varias asambleas y ahí es donde como he dicho antes que tendríamos alguna quinta columna por ahí que consiguieron que hiciéramos la asamblea votación secreta les dije aquí la única salida que nos queda es hacer una huelga se apuntaron 11 de San Juan del Polvorín las pusieron local con unas hamacas todo estupendamente allí estuvimos asesorados y esto fue un lunes a la tarde y ya el viernes por la tarde se llevó un acuerdo con el resto de que la empresa cedía a nuestras reivindicaciones entonces vinieron y el sábado a la mañana abandonamos la huelga de hambre fue un éxito la huelga a la mañana la mañana la mañana de la mañana